La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. ¿Pueden ustedes trabajar en unidad, en armonía, en paz y en concordancia para la construcción del nuevo poder país, que es la comuna José Pío Camayo? ¡Sí! ¿Pueden ustedes trabajar con solidaridad, transparencia, dedicación y lealtad a la patria? ¡Sí! Este 26 de mayo, después de tres años de duro trabajo, de organización en lo político, en lo económico, en lo social, hemos logrado un éxito contundente en el referéndum aprobatorio de nuestra comuna, de nuestra carta magna de nuestra comuna José Pío Camayo, quien desde ahora tiene personalidad jurídica, es legalmente una comuna. Hemos dicho sí a la comuna. El comandante, una de sus cosas que nos dejó como legado, fue aquello de comuna o nada. Y hoy, nosotros no solamente hemos cumplido con nuestros sueños, sino con el compromiso de patria con el comandante Chávez. Pudimos hacer el referéndum aprobatorio de la carta fundacional de la comuna José Pío Camayo. Bueno, eso fue un acto trascendental y hoy estamos ornamentando a todos los voceros y voceras electos ese día y además ratificando la condición de lucha, de socialista, la condición trascendental de la comuna José Pío Camayo en el desarrollo de la construcción del Poder Popular. El próximo domingo vamos a tener el segundo encuentro de la comuna José Pío Camayo en donde vamos a discutir desde el punto de vista teórico, mitológico, la forma de escoger el Parlamento Comunal y de escoger el Banco Comunal y de escoger toda la estructuración de la comuna José Pío Camayo. Porque eso amerita discusión, ustedes dirán, si hay una ley, ok, hay una ley, pero amerita discusión porque el proceso, el procedimiento, la forma como tú lo hagas, el contenido de que tú llenes ese procedimiento, igual la relación con el hecho de la construcción de la patria socialista. Es decir, si tú haces un Parlamento simplemente formal, va a ser un Parlamento formalista, va a ser un Parlamento que no va a resolver los problemas de la patria. Si haces un Parlamento que ponga en el énfasis, en la participación protagónica de la gente, en la resolución de los conflictos, desde el punto de vista de la participación protagónica de la gente, entonces estarías construyendo un Parlamento Comunal, un gobierno comunal, que va a ser, digamos, puntal de lucha para los parlamentos comunales en la parroquia, en el Estado y en el país. Todos somos consejos comunales, sean o no sean votos. Entonces todos tenemos un compromiso y una responsabilidad que la delegamos en 1-2-0. Pero todos y todas tenemos ese compromiso, que es el ser el autogobierno popular. Y por eso hoy estamos felices de haberle dicho, comandante, aquí estamos, rodilla en tierra, te hemos cumplido y ahora en adelante, pues, con el pueblo vamos para allá. Y aquí no son para nadie, nosotros vamos al no retorno, nosotros vamos a la construcción del socialismo, por ver paz y a para nuestros hijos. Y ya somos poder popular, ya somos gobierno legalmente constituido, porque así la comunidad lo decidió, y no le vamos a quedar mal, con el favor de toda la gente, con el trabajo de todos, en colectivo construyendo toda la sociedad que nosotros nos merecemos, y que nosotros por derechos y por ley y por justicia social y como legado de nuestro comandante nos pertenece. Aquí estamos, pues. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.